TCS Plus presenta La fiesta del fútbol Gracias a Lido Yo de Lido no me olvido Muchas cosas han cambiado en el planeta desde la única vez que la selección de Inglaterra ganó un mundial La televisión en ese tiempo era en blanco y negro La pelota era totalmente diferente a la que se utiliza hoy Y por si fuera poco el trofeo era distinto En esa época se entregaba la copa Jules Rimet Algo por lo que se recuerda esta final No es porque Inglaterra pudo bordar finalmente una estrella sobre su escudo Siendo los creadores de este bello deporte Sino por el gol fantasma de Hertz que le puso en ventaja 3x2 sobre Alemania En el tiempo extra y que se redondeó con un 4x2 También eso ha cambiado porque ese gol hoy no habría dado tanto de que hablar Ya que ahora existe el bar La fiesta del fútbol en TCS Plus Ha sido una presentación de Lido Yo de Lido no me olvido Productos de los mejores granos Y la más alta calidad Pan integral Lido Yo de Lido no me olvido Productos de los mejores granos Y la más alta calidad Pan integral Lido Yo de Lido no me olvido El único capaz de hacer que las cosas sucedan De producir emociones De superar adversidades Y sobrepasar límites De estar aquí Y aquí Eres tú Por eso creemos que este es tu momento Es el momento de las familias De los que regresan El momento de los que se conectan De los que se atreven a opinar Y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días Es el momento de todos El momento de todos Muchísimas gracias por seguir en sintonía de nosotros Ahorita estamos en las redes sociales Ya estamos viendo que están haciendo nuestros presentadores favoritos Y una de mis presentadoras favoritas es Gracias por ver el video Gracias por ver el video